He trabajado en las máquinas de lectura en voz alta para ciegos durante 33 años. En 1976, lancé la primera máquina de lectura para ciegos y tenía el tamaño de un lavavajillas. Todavía conservo un modelo de entonces. Hace unas semanas lanzamos una máquina de lectura en un teléfono móvil que pesa un poco más de 100 gramos. Cabe por tanto en el bolsillo de una camisa. Es así de grande. Simplemente haces una fotografía de lo que sea, puede ser un libro o una señal, y te lo lee en voz alta. ¿Te dejarán de funcionar? Fantástico. Cantidad de inventos. ¿Y qué pasó con el piano? En la década de 1980, creamos el primer sintetizador electrónico que podía reproducir el sonido de los instrumentos reales. Cuando pulsas piano, suena como un piano de verdad. Si pulsas violín, suena como un violín de verdad, etc. Tengo el primer sintetizador de los 80, si quieres verlo. Y es que Ray Kurzweil es una persona que sabe explotar como nadie el hecho de que el futuro es la fusión entre la biología, nuestra biología, y la tecnología. Estamos fusionando lo que es esta capacidad del cerebro biológica para reconocer distintas estructuras y para procesar en cascada, en paralelo, procesos distintos, con una capacidad casi infinita de las máquinas para rememorar, para archivar datos. Esto es la gran singularidad del futuro que viene. Es una definición maravillosa de lo que nos espera. Los científicos, curiosamente, los que trabajan en la memoria, acaban de descubrir que no solamente nos ayuda a la memoria a recordar el pasado, sino también a imaginar el futuro. Esa es la naturaleza de la inteligencia, anticipar el futuro. Tenemos mecanismos de predicción de lo que sucederá incorporados en el cerebro. En eso consiste la inteligencia. Sin embargo, hay un problema con nuestras predicciones, y es que las personas predicen las cosas de una manera lineal. Creen que todo sucederá al mismo ritmo que ha venido sucediendo. Es cierto, ¿eh? Eso nos dice la intuición. Así lo tenemos codificado. Pero no se corresponde con la realidad. Las cosas van cada vez más rápido, y la gente no tiene esa intuición. Por eso, cuando te marchas durante un largo periodo de tiempo, pasan más cosas de las que te esperas. Un tema central en mis ideas sobre el futuro es lo que denomino la ley de rendimientos acelerados, que tiene que ver con la tecnología de la información. En el momento en el que un ámbito de la ciencia o la tecnología se convierte en información, se acelera y crece exponencialmente. Esto no corresponde con nuestra intuición. Tomemos, por ejemplo, nuestra biología, la salud y la medicina. En el pasado no funcionaban como tecnología de la información, sino más bien como ensayo y error. Por ese motivo progresaba linealmente, no exponencialmente. Pero ahora la salud y la biología son tecnologías de la información. Hemos descifrado el genoma. Podemos desactivar genes con la interferencia por ARN. Podemos añadir nuevos genes mediante la terapia genética. Podemos reprogramar nuestros genes, simular la biología por ordenador. Todo esto es nuevo y no existía hace unos años. Hoy la salud y la biología son tecnologías de la información y crecen exponencialmente. Esto significa que serán mil veces más potentes en diez años. Y un millón de veces más potentes en veinte años. Básicamente doblarán su potencia cada año. Es un proceso continuo. Tenemos por delante un campo completamente nuevo en el que se producen avances apasionantes cada día. No se trata de que vaya a suceder todo de pronto. Pero de aquí a quince años podremos reprogramar nuestros genes para eliminar los que provocan la enfermedad y añadir nuevos genes para mantenernos sanos. Y llegaremos a un punto en el que sumemos más de un año de vida cada año a la esperanza de vida humana. Esto pasará de aquí a quince años. Quince años. Si ahora pasamos al dos mil veintinueve, es decir, de aquí a veintiún años, tendremos ordenadores tan inteligentes como los humanos, lo que incluye inteligencia emocional. Serán divertidos, entenderán nuestras emociones. Seguro. Podremos hablarles. Serán como personas. Pero lo importante es que empezaremos a ponerlos dentro de nuestros cuerpos y cerebros para mantenerlos sanos. Tendremos nanobots, dispositivos del tamaño de glóbulos rojos, que nos mantendrán sanos desde dentro. Si esto suena muy futurista, déjame decirte que hoy en día ya hay docenas de experimentos que lo han hecho con animales, con la primera generación de dispositivos. Los científicos trabajan para curar la diabetes de tipo 1 en ratones con dispositivos del tamaño de un glóbulo rojo. Pronto empezaremos a controlarlo. Hay ya un dispositivo de este tamaño que puede detectar las células cancerígenas y destruirlas. Por ahora solamente son experimentos, pero a finales de la década de 2020 tendremos este tipo de dispositivos circulando por la sangre para mantenernos sanos desde dentro. Y si ahora vamos más adelante, hasta la década de 2030, tendremos estos componentes en el cerebro e interactuarán con nuestras neuronas biológicas. Ya hay personas que son cíborgs, que tienen máquinas en el cerebro. Por ejemplo, pacientes de Parkinson, que llevan un dispositivo del tamaño de un guisante, que sustituye las neuronas destruidas por la enfermedad. Y funciona como un cerebro. La región cerebral original. Y la última generación de este implante cerebral, ahora están en la cuarta generación, permite descargar nuevo software para el ordenador en el interior del cerebro desde fuera del paciente. La generación anterior no lo permitía. Y esto es algo que ya se puede hacer en la actualidad. No tiene el tamaño de un glóbulo rojo, sino de un guisante, y por tanto tiene que implantarse con cirugía. Pero si seguimos avanzando así 20 años, otra tendencia exponencial es que estos dispositivos son cada vez más pequeños. Además, cuando queramos crear una realidad virtual, los nanobots desconectarán las señales procedentes de nuestros sentidos reales y las sustituirán por las señales que el cerebro recibiría si estuviéramos realmente en el entorno virtual y sentiremos realmente que estamos en ese entorno virtual. Y no solamente será visual o auditivo, también táctil. Implicará todos los sentidos. Será tan real como la realidad, ¿no? Tan real como la realidad. Y no tendremos por qué tener el mismo aspecto. Podremos tener la apariencia de otra persona en un entorno de realidad virtual. Será como Matrix. Pasaremos mucho tiempo en entornos virtuales. Y seremos más inteligentes. Porque esos nanobots interactuarán con nuestras neuronas biológicas y mejorarán nuestra memoria, nuestras capacidades racionales y así. Y si ahora imaginamos la década de 2040, la mayoría de lo que habrá en nuestros cerebros no será biológico. Así que, en última instancia, nuestros cerebros serán como los ordenadores actuales, solo que mucho más potentes. Miles de millones de veces más potentes. Y podremos hacer copias de seguridad, ¿sabes? De aquí a 50 años, la gente pensará que es sorprendente que las personas de hoy, del 2008, fueran por el mundo sin hacer copias de seguridad de su archivo mental. Ahora mismo, la computación avanza muchísimo. Acabará superando nuestra capacidad mental. La pregunta es, ¿con qué rapidez se puede propagar nuestra inteligencia a otros cuerpos celestes? Lo que sabemos hoy en día es que hay un límite de velocidad en el universo, la velocidad de la luz. Se trata, de hecho, de un límite de velocidad. No se va más rápido que la velocidad de la luz, pero se encuentra un atajo a través de un agujero de gusano para llegar más rápidamente a un lugar que aparentemente está muy lejos. Si esto es así, entonces podemos llegar a esos lugares remotos más rápidamente y podremos acabar alcanzando todo el universo en mucho menos tiempo. Y a la larga, podremos difundir nuestra inteligencia de un modo no biológico a todo el universo, quizá en solamente unos pocos siglos. Y entonces el universo despertará, porque ahora solamente consiste en un montón de materia inerte. En mi opinión, la inteligencia constituye ni más ni menos el objetivo del universo y, en última instancia, el universo terminará convirtiéndose en una entidad muy inteligente y se superará la mecánica celeste mediante ingeniería por todo el universo. Para entender la viabilidad de esto, pensemos que ya estamos haciendo ingeniería a escala planetaria. Y más adelante, en este siglo, haremos también ingeniería por todo el sistema solar y luego por toda la galaxia, hasta que finalmente hagamos ingeniería por todo el universo y utilicemos nuestra inteligencia para superar esta mecánica celeste tan poco inteligente.